El Club de Leones de Buga llevó a cabo el Banquete del Millón, el cual busca apoyar las labores sociales que se realizan con la comunidad bugueña. El Club de Leones Monarca Buga, con más de 65 años de servicio a la comunidad, llevó a cabo otra edición del Banquete del Millón, el cual busca obtener recursos para continuar en la tarea de ayudar a los necesitados. Nosotros partimos de un principio, el respeto a la dignidad de la persona humana. Eso nos compromete a servir a la gente necesitada sin fijarnos en su condición, porque consideramos que todos somos hermanos, todos somos hijos de un solo Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Una vida entregada a solucionar las angustias de los más necesitados, una trayectoria de civismo, solidaridad, respeto a la dignidad de la persona humana, son, entre otros, objetivos del Club de Leones Monarca Buga. Nosotros permanecemos con nuestras puertas abiertas las 8 horas del día. Aquí viene la gente a pedir nuestros servicios y nosotros nos somos especializados en hacer brigadas de salud, por ejemplo, en hacer campañas educativas, en promover a los artistas. Los leones trabajan orientados por el mandato divino de amar al prójimo, porque saben que la mejor manera de hacerlo es servirle. En ese orden de ideas se vienen otros eventos realizados por esta institución. Tenemos para este próximo mes de octubre la segunda versión del programa Talentos Club de Leones, con el cual honramos a las personas que calladamente, con esmero y decisión, trabajan por el bien de la comunidad en el aspecto comercial, cultural, artístico, social, de salud. La asistencia a este banquete realizado recientemente compromete aún más la labor que desarrollan los leones locales. Eso es un gran compromiso que tenemos nosotros, porque tenemos que responder a la forma como la comunidad acepta nuestras invitaciones y nuestra convocación al servicio. Eso nos compromete y nos obliga a seguir trabajando intensamente, porque tenemos que responder por un prestigio nacional e internacional que tenemos. Este evento, que se cumplió en las instalaciones del Club de Leones Buga, contó con el respaldo de la comunidad bugueña y de los empresarios de la Ciudad Señora. William Hurtado de Loaiza, CNS Noticias Buga.